Caminar bajo la lluvia, sentir que tu cuerpo se congela a causa del frío. Caminar bajo lo fuerte del sol, que solo puedes observar como día tras día va cambiando hasta el color de tu piel. Honduras es un país bastante discriminativo. Existe bastante la transfobia, tanto de las pandillas como del gobierno. De la gente particular e incluso hasta de tu familia. Desde allá hemos recibido bastante el apoyo de esta organización. Gracias, me dices, por todo el apoyo que nos brindaron desde Ciudad de México. Gracias, abogada Flor. Mil gracias, porque siempre estuvo presente conmigo. Tengo tres sueños. El principal era ganar mi asilo. El segundo es sacar a la venta mi libro. Quiero hacer ver a la gente por medio de un libro. Que no nos venimos de nuestros países en sí porque queremos. Pero lamentablemente llega un término, llega un día en que tenemos que dejar al que uno. Una cafetería me llama mucho la atención. Es mi tercer sueño. Una cafetería que no discrimine. Una cafetería que en vez de discriminar, apoya. Estás invitada. Espera mi invitación y no me vayas a faltar. Cuento contigo para decir. Pero ahora puedo decir, lo logré. Estoy donde yo quería estar. Vamos para adelante. Vamos para más. Esto no se queda aquí. Gracias.